Dos minutos para las nubes, ya estamos en la recta final del programa del día de hoy, así que queremos que venga el cumpleañero Freddy, vení pues, vení pues, ahí le estamos viendo. Pero no vengas con la mano así. Ah, muy bien. ¿Y el codazocito? Acompañálele por favor con la cámara, Cachito, acompáñálelo, hace todo el recorrido, vení Cachito, vení también Cachito, vení Freddy. Freddy Almirón está festejando su cumpleaños, ingresa a la sede del SNT, ahí está entrando por el estacionamiento, ahí está la zona de control central, a la derecha a la oficina de deportes, a la derecha va a tener acceso al estudio, ay mirá, ya tenemos otra cámara, a ver, vení para acá, ¿dónde es lo que te va? Acá es, es un embotador, el romerito, ahí viene, va a subir, viene por los pasillos del canal, ingresa al estudio principal, el estudio mayor del SNT, subí nomás ya en rappel por el piso 22, acá atrás. Ahí está el set del noticiero, ahí pega la vuelta a la derecha, a la derecha, a la derecha, ahí está muy bien, sí, hay que guiarle, hay que ser GPS con ese muchacho, ahí está nuestro set virtual, y después llegamos a la mañana de cada día, y hay un jape, eso, llegó señores, el cumpleaños. ¡Sacalo o te vayas! ¡Vamos, vamos a ver, este espacio para relajar! ¡Qué rico que tiene el corazóncito! Hay todo ahí, papá, hay todo, tío. No veo, corazóncito, pero no importa, está bien. Así juegas con nuestro corazóncito. ¿Querés el micrófono? Esperate, voy a traer el micrófono. ¿Dónde está el micrófono de... ¿Qué gusto acá? De Almirón. Aquí, desde la boca. Bueno, ¿qué trajiste? Bueno, tenemos variedad acá, matambritos, morcillitas, chorizos, costilla, vacío, pangonajo, erérea, parece que estamos haciendo varias parrillas, no sé cuánto copo, yo traje nomás la que había lista ya. ¿Este que está acá de pangolazgo? Parece que sí. ¿Este? ¿Probamos? Clavale. Mmm... Está bueno. ¿Sí? Mirá un poco la torta que te enviaron. Vení, vamos a soplar la velita. ¿Para qué? Vení, soplar la velita. Vení, bajate acá, bajate acá. Para que vea que me conocen. Que sople la vela, que sople la... Toma el micrófono, mi estimado. Muchas gracias. Encenta las velas, por favor, chiste. Bueno, le voy a prender las velas. Bueno, Freddy, qué pibe, por Dios. ¿Te das cuenta? Yo tengo 38 ya, ya, ya. No, ya está. Pero es la sangre del sur, ¿eh? ¿Cómo más se mantiene? No, es cuando se entre... ¿Por qué tres velas? ¿Verdad? Por nuestras tres libertaduras. ¿Por nuestras tres libertaduras? ¿Qué me ha hecho? Me ha hecho con eso. Eso es sagrado, ese tipo de broma no se hace. No. Vamos a cantar el tratado para él, que los cumpla, nuestro cumpleañero. Que los cumpla, Freddy, 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 Freddy. Que los cumpla, Freddy, 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 en tu día dichoso. Que los cumpla, Freddy. ¡Soplá la vela! ¡Soplá la vela! Vos sabés que este tipo es malo, o sea, el domingo su señora le hizo ya un adelanto del cumpleaños. Iba a soplar la vela y prendió la vela, ¿verdad? Y las criaturas venían todos para soplar y en el primer que los cumpla, este, ya sopló. Le liquidó a todas las criaturas. Se quedaron todos así. ¡Bien! Lo dejó sopló. Eso es maldad. Eso es maldad con la criatura. No puede ser así. Bueno, ahora sí, correcto. No, por favor, muchas gracias. Pío, ¿pediste los deseos, tres deseos de papo? Sí, como corresponde pedir. Muy bien. ¿Qué pediste? Salud. Muy bien. Principal. ¿Dinero? Sí, salud no hay nada. Sin dinero no hay nada. Y trabajo. Y sin trabajo no hay nada. Claro, el dinero puede venir de arriba. Tu micrófono es lo que no se puede ir. Ahí cada vez va a poder hablar. ¿Estamos hablando con él? Sí, sí, sí. Bueno, señores, queremos aprovechar este momento para poder decirle, Freddy, si bien es el más antiguo dentro del equipo de La Mañana de Cada Día, es el más longevo, el más histórico, es el jugador histórico de La Mañana de Cada Día. Ahí le dan el lugar para que se sienten. Seguimos aquí desde La Mañana de Cada Día, qué fácil, ¿eh? ¿Verdad? Qué fácil. Qué fácil ganas la plata. Qué fácil ganas la plata. No estás ya parado, don Erro. O sea, tu señora no hay masajita, ¿no? No, no, no. No hace puro músculo, papá. Papo, ¿vos te acordás cuando llegaste a este canal? Sí, hace casi dos años. Hace casi dos años. O sea, estamos hablando de un 2011. Sí, dos mil años. Que llegaste a este canal. Exactamente. ¿Pasaste un casting? Pasé un casting. ¿Cómo fue el casting? Y se realizó en un conocido hotel. Por suerte no fue el de Sábana. ¿En el hotel? Sí, por eso. Me está asustando. Por eso, claro, no fue el de Sábana. Estaba al mando el querido, hasta hoy en día, productor de La Mañana de Cada Día, Claudio François. Bueno, sabemos si sigue, ¿verdad? Está a la ocasión. Como si viene, ¿verdad? No sé, sí, sí. Fueron, me acuerdo que de casualidad me enteré que la casting, yo tenía una empresa, de comida, y una de mis clientes me dice, ¿por qué no te vas a...? Entonces, está a tener que hacer. Claro, llamo junto a... Hasta va a hacer otra cosa, madre. Así mismo, anda, pues, ese era tuyo, ¿verdad? Proba tu suerte. Y me llamo por teléfono, tengo una reunión con el señor Roberto. Ah, Roberto. Cuando creí que era una persona súper seria, así, todo así. Y su voz, así, todo así. Buenas noches. Sí. Y, bueno, ahí me cita para tal día, yo era el último inscriptor. Imagínate, último inscriptor fui yo. Ah, mira. Ya se cerró la... En la cola estaba el veneno. Los últimos serán los primeros, ¿eh? Y yo me acuerdo muy bien que dije, bueno, si soy el último, tenía que presentarte, tenía que ver cómo vos hablabas, antes que vamos a hablar, y que si soy el último... Y con tu carisma conquistaste. No, y no sé si eso o otras cosas. Y me acuerdo que dije, tengo que entrar con algo para que se acuerden de mi vida, que se frían por lo menos. Y bueno, así pasamos los años y estamos acá. Bueno, señores... ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste lo de simpático para quedarte? Cante. Cante, ¿viste? No, es chef, es cantante. Vamos a ver, vamos a las imágenes. Contratamos a un cantante como chef. Nos remontamos a los inicios de Freddy. Aquí está el material, por favor, dale. Buenos días, buenas tardes. ¿Este es el casting de América? Nadie va a volver, ¿verdad? Ah, te voy a dar más. Ya si ya vengo, ya traigo. Acá le traigo el plato más novedoso que os puedan ver. Esto es un pollo de la Wellington, un toque de Freddy Admin. Para mí la música es igual que la comida, es arte. Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla. ¿Por qué te tenés que quedar en la mañana cada día? Y creo para darle un toque diferente al programa, un poco de humor, un poco de dinamismo, un poco de juventud. Sin decir que son viejos, ¿verdad? Aclaro, ¿verdad? Aclaro. Vimos hablando un poquito acá con el jurado y debido al alto nivel que tienen todos los participantes de este concurso, tomamos la decisión, siguen de acuerdo, ¿no? Acá la producción sigue de acuerdo, ¿sí? Este, de que los cuatro van a pasar a la gente. Es lo que decidió la gente, es lo que la gente votó finalmente. El ganador tiene 36.3% de los votos. El que quedó segundo tiene 32.8%. Voy a dar la vuelta a esto y vos, Ferreiro, te cés cargo, ¿sí? El flamante chef de la mañana de cada día. ¡Bien! ¡Bien! Señores, Freddy Almirón, desde ese entonces no nos pudimos sacar de encima. O sea que la responsabilidad cae en Yolanda y en Mario. Exactamente, ¿y dónde le fue? ¿Cómo le fue? Un saludo, le saludó a el chef del lado. Arturo. Arturo. Arturo, Eugenia, Estefan. Arturito, que hoy tiene casa en Punta del Este, tiene casa en Miami, está por Europa. Le fue mejor que a alguien. Se compró un crucero. Ah, no, no sé, no sé, no sé. Se compró un crucero. Esperá un poco, robaste cantando, unas trofas hiciste, por debajo de la mesa y ya está. No, cantaste toda la música. Ah, cantaste toda la música. Pero convengamos, Ferre, que te salió como, ¿verdad? Sí, 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 de terror. No, claro que me sale súper bien. No, escucha de vuelta. Era la época... Era el sonido malo que... De retorno. Era de vuelta, era horrible. Era la época de American Idol que se hacía acá en Brawai también. Sí, era un piso más arriba la... El casting del otro programa que era para la edición, me acuerdo. Exactamente. Callado, probaste el lodo, por la duda. Y no, en alguno le había quedado. Tanteo libre. Claro, se fue el lodo. Claro, claro. Sí, trajo un pollo con papa, claro. ¿Cómo le llamaste a tu pato? Pues yo con papa. ¿Qué compró ahí en la vuelta? No, pollo de la Wellington con... Pollo de la Wellington. Dios mío, bueno. Y desde entonces nunca más soltó. Y mira que te tocó todo tipo de conductores, ya pasaste por varias generaciones. Sí, pasé por muy buenos conductores y están ustedes, ¿verdad? Sí, la verdad que muy contento con la producción, con grandes profesionales como Carlos Troche, Aníbal Espínola, Mario Ferreiro, Yolanda Par y Chiche Cortes, ¿verdad? Sí, le vi a Tuntuna, te hizo la nota. Sí, ella estaba justamente en esa generación. Antes ella creo que estaba... No, con ella arrancó. Con ella arrancó justamente esa nueva temporada, que se hizo el cambio de set, porque antes estaban solamente Yolanda y Mario. Sí, ¿y quién estaba antes en la cocina? O sea, ¿de quién tomaste la posta vos? No había... Pasó un buen tiempo hasta que la mañana cada día volvió a tener cocina. Ah, mirá. Pero antes de ese, ponele que, por decirte un número, 6, 7 años, estaba el querido Julio Fernández. Ah, mirá Julito. Sí, que hacían exteriores de no sé qué hotel. Ah, mirá. Y él era el encargado de hacer la parte de la cocina. Bien. Le mando un saludo al gran sensei, a la persona que le hizo debutar, al querido Carlitos. Ah, mirá. Sí. Gastronómicamente hablando. Sí, ponele. Claro. Ponele. Qué bueno. Señores, el cumpleaños de Freddy Alminón, que hoy estamos celebrando en el programa. Hay asado abulto, catarata de carne y de chorizo tenemos hoy para poder disfrutar el pan de ajo y la oportunidad, por supuesto, de recordar este momento. Qué loco, 12 años pasaron de eso. 12 años ya. Impresionante. Más que meritorio. Muchas gracias. Porque hubo momentos donde estuvo compartiendo la cocina, le fletó al resto y quedó el solo rato. También. Es una especie de Tito Torres en el lateral izquierdo de Olimpia. Trae el refuerzo y él le va a limpiar. Sí. Ahí está, el Tito de la cocina. Ahí está. 24 años tenía cuando no sé. 24 años. Un niño. Una criatura. ¿Sostero todavía en aquel entonces? No, ya estaba comprometido. ¿Y qué pasó de tu empresa? Me gastó a los 26. ¿Qué pasó de tu empresa? Sí, el restaurante. Cerramos en la pandemia. Ah, o sea, siguió todo ese tiempo. Sí, siguió, no, espectacular. Esa paralelo iba el tema. Sí, no, yo tengo varias empresas aparte de dedicarme a la gastronomía en la T. No, no. Tengo mi empresa de catering, tengo otras, unas otras cositas más. ¿Contratos? ¿Eh? Al 0, 9. Al 0, 9. Arroba FreddyAlmirón 1. Bueno, vamos a la pausa y seguimos disfrutando del cumpleaños de FreddyAlmirón. Dale que ya son las 9 y 10. 5 minutitos nos queda del programa y ya llegamos al final de la edición de hoy. ¡Adiós!